esa oyente sería la nómina ese es el gusto cuánto le pegamos ahí tenemos otro envidado y seguiremos hablando del tema Facundo Hospitaleche lo tenemos acá primera pregunta Hospitaleche con H o sin H mi querido Hospitaleche hola un gusto yo decía ahorita decía que estaba colocando su apellido aquí en una posible nómina titular donde aparece como titular aquí con nuestros compañeros y lo colocaba con H entonces decía no yo no le voy a decir Hospitaleche yo le voy a decir Pandeleche porque así había un jugador de fútbol de acá muy querido en los años 80 que es familiar incluso de Carlos Daniel Hidalgo centro delantero, goleador no le molesta que de vez en cuando le diga Pandeleche que es un pan que lo hacen en Ipiales y que es muy delicioso mi querido señor Hospitaleche no, no pasa nada o tiene otro remoquete Facundo ¿Cómo, cómo? o tiene otro apodo, otro remoquete otro no, a mí me dicen Hospi Hospi apúntelo ahí morenazo nuestro relator Hospi bueno, Facundo hablemos de su trayectoria futbolística a los cuantos años usted debutó en qué equipo en qué país bueno, yo bueno, de junio hice proceso de selección fue el Mundial Sub-17 y el Subamericano después estuve hasta la última instancia en la Sub-20 que ahí también fui compañero de Facundo Bonet que también ahora está en Pasto después de ahí a los 19 no, a los 18 años debutó en Defensor Sporting enseguidita a los 6 meses me voy a un año a la B de México al ascenso después vuelvo a Uruguay puedo en River Play estoy casi 4 años en River Play de Uruguay después voy a Fénix y enseguidita de Fénix me vengo a Águilas Doradas y bueno, después de Águilas Doradas a Deportivo Pasto 25 años de edad Facundo Hospitaletche Hernández Uruguayo El a usted quiero contactar en Pasto para que venga acá ¿el técnico o el presidente? bien, tuve contacto de las dos partes primero que nada el técnico me llamó personalmente y después el presidente le mostró su interés a mi empresario y aquí Ospin así dice que bueno aquí usted no hace mucho que jugó en el Estadio Libertad ¿no? lo recordamos en esa en ese partido muy interesante de las Águilas Doradas háblenos, recuérdenos sobre ese partido y también lo otro estábamos armando por acá un jueguito en el caso de la nómina usted cómo cómo la va ahí con Camilo Ayala cómo se complementarían en primera línea bien sí yo me recuerdo porque fue de los últimos partidos del campeonato contra contra Pasto y fue donde hice mi último gol y bueno ese día me entregaron la plaqueta de jugador del partido así que yo ese partido lo tengo muy presente sí fue un partido difícil y bueno estaba siguiendo los dos creo que ahí teníamos pocas chances la verdad que me gustó mucho el estadio y después lo que me dijiste de Camilo Camilo creo que está volviendo recién de un COVID y se está agarrando físicamente yo creo que él por lo que vi él es un jugador muy ordenado así que obviamente depende del técnico cómo arme el plantel pero pero yo creo que él es un jugador muy ordenado que puede servir mucho ahí para nosotros el tema del capitán de Camilo Ayala dice que viene de un COVID y que se está recuperando ¿está entrenando de manera normal o o en qué condiciones sí 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 entró unos días más tarde ¿no? y ahora como que se está agarrando físicamente sí la pregunta va la pregunta va Hernán por el tema de la capitanía que hablaba Flavio y hoy que lo teníamos a Flavio decía es que cuando no esté Ayala tengo que tener otras alternativas exacto y allí como de pronto ojo con esa nómina que estamos armando allí hay una explicación de que no está a la par de todo el grupo el capitán Camilo Ayala y no podría aparecer en ese primer juego 40 millonarios es una conclusión que uno que uno saque de resto Facundo ¿qué tal? ¿cómo le ha parecido el grupo? esa mitad de la cancha que se la ha conformado con dos zurdos el caso de Bonet el caso también de Escalante en fin háblenos de eso bien yo a Facu ya lo conozco yo con Facu bueno hice la selección y después tuve casi tres años con él en River Facu es un jugador muy interesante que obviamente ya lo van a ver y ya van a hablar de él bastante si todo sale bien y bueno en el medio la verdad que hay buenos jugadores el grupo recién se está armando porque hay muchas incorporaciones nuevas y en el medio hay buenos jugadores hay buen recambio hay competencia yo creo que todos vamos a competir porque porque hay nivel de jugadores y creo que si uno no rinde o o no está a la altura creo que hay mucha competencia como para descansarse o sea hay que hay que meterle Facundo con las muy buenas noches los saluda Paola Riva de Neira Facundo bueno cuéntenos cómo bueno llega como libre como jugador libre pero llega con opción de compra y por cuánto tiempo llega al Deportivo Paso o firma mejor buenas llego un año y si tengo una opción de compra pero mi contrato es anual correcto en el tema de el dibujo táctico cómo le está parando Flavio Torres un 4-2-3-1 un 4-3-3 un 4-4-2 qué sé yo nos puede contar un poco de ello bien él ha probado alguna transformación 4-4-2 4-2-3-1 4-3-3 y por ahí él está está rotando y está buscando su equipo ideal para arrancar el torneo correcto y qué analiza del primer rival Millonarios equipo grande un equipo que digamos se arma bien también de igual manera y que será el rival pues en la primera jornada ante el Pasto si si bien todavía no nos pusimos a hablar del todo de Millonarios directamente porque estamos como terminando recién lo el acondicionamiento físico porque después ya no vamos a tener tiempo para para meterle yo creo que Millonarios yo ya lo conozco es un equipo que te saca la pelota va a ser difícil pero pero obviamente estamos de local y creo que tenemos que hacer pesar la localía y salir a ganar porque es algo que si se ha repetido mucho el técnico nos ha dicho mucho que de local tenemos que volver a hacernos fuertes muy bien para terminar mi querido Ospi está confirmado de que no hay partidos de pretemporada es decir en la práctica de fútbol del sábado y por ahí otra práctica de fútbol durante la semana y murió la flor le parece suficiente como para el conocimiento futbolístico y táctico con el grupo para enfrentar un partido digamos bravo porque Millonarios es grande y está bien armado para enfrentar un equipo como Millonarios Sí en eso creo que es algo como que no pudimos llegar con muchos amistosos con ninguno sinceramente sino fútbol interno y bueno obviamente los tiempos son cortos nos avisaron que era como que se adelantó el partido así que no pudimos hacer ningún amistoso y casi estamos con creo que vamos a entrar antes del campeonato vamos a entrar tres, cuatro veces al estadio seguramente hay muchos que como que no lo conocen bien pero pero bueno esperamos que eso tampoco nos afecte Millonarios también debe estar recién debe tener sus cosas también así que bueno espero que eso no sea un problema Hombre Facundo Hospitaletche jugador del pasto 25 años uruguayo medio centro que le vaya muy bien en este pasto maestro que la rompa que si a usted va bien seguramente al pasto le va bien y nos va bien a todos soltero callado soltero bueno muchos futbolistas se han ido con mujer de acá no así de que pilas futbolistas técnicos asistentes técnicos asistentes se han llevado las mejores mujeres de acá así de que vaya duro venga suave el técnico Flavio fue el afortunado también tiene esposa pastusa hijo pastuso alcatraz también muy bien muy amable muy amable señor hospitaletche muchas gracias muchas gracias a ustedes estamos a la orden cualquier cosa vamos arriba muy bien vamos arriba y también te lo vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver